Caballo loco Porque puede escucharme Y no solo de vosotros puede juzgarme Yo, te han hablado de mi, ni caso Soy peor aun, no tengo tiempo para odiarte Mejor odiame tu Hay mas de 7 mil millones de personas en el mundo Solo soporto a 3 o 4 como muchos Soy de pocos amigos, yo ya no colecciono hipófites En esta vida casi nada tiene lógica Vendo CDs como podría vender perico Les pido su atención como podría pedir sus votos Y me encanta jugar, pero detesto perder La curiosidad que mata al gato le hace aprender Y yo disfruto de la noche pero adoro la luz Tan solo soy un caballero con el alma de un pum Daré una vuelta por un cementerio si te crees muy grande Ya hay gente mas grande y el mundo sigue adelante Lo mejor de la vida es por ir con una sonrisa Escribe al cielo y les quedamos sin prisa Soy un caballo loco, no pueden domarme Corro tras la luna y las estrellas sin cansarme Hablo con el sol porque puedo escucharme Y no solo de vosotros puede juzgarme Caballo loco, no pueden domarme Corro tras la luna y las estrellas sin cansarme Hablo con el sol porque puedo escucharme Y no solo de vosotros puede juzgarme Y si te piden que reces Contraataca pensando Y serás un hombre libre en la cima del mundo A lo mejor soy un poeta bajo el sol Tan solo junto palabras para echar un polvo Te dicen todo es posible, luego creces Pero las modas cambian, el estilo permanece Lo que cuenta es el resultado, el resto son palabras No creo en Dios pues no me fío de quien no da la cara Soy el primero en llegar y el último en irse Si brilla el sol haré que viva en un eclipse Siempre tengo vidas extra en este juego Sé pedir perdón si debo, pido rol si bebo Nunca digo no, un beso ni una pelea Ni un baile aunque la música y las chicas sean feas Me quito los cascos para escuchar la ciudad Y me los pongo para dejar de oírme pensar Soy un caballo loco, no pueden domarme Corro tras la luna y las estrellas sin cansarme Hablo con el sol porque puedo escucharme Y no solo de vosotros puede juzgarme Caballo loco, no pueden domarme Corro tras la luna y las estrellas sin cansarme Hablo con el sol porque puedo escucharme Y no solo de vosotros puede juzgarme Pero loco tiene que ser Y no solo de vosotros puede juzgarme No solo es como un hombre Es el corazón que es importante Y no solo es como un hombre O sea, no solo es como un hombre Gracias por ver el video.